¡Hola con todos! Como ya muchos de ustedes saben, nosotros confeccionamos los uniformes para el Colegio Innova School. Tenemos en 100% algodón, jersey con licra y en la tela piqué. Y como ya están visualizando en la pantalla, tenemos nuestros polos, manga corta, cuello redondo, manga larga, cuello redondo con puño o sin puño. También tenemos nuestros polos con cuello, está bien, y las tenemos desde la talla 2 hasta la talla XL. Además de esto, también tenemos nuestros shorts, nuestros buzos con la tela que es 100% poliéster. No trabajamos con la tela policoto. Nuestra tela es más resistible, además de esto, se adapta tanto para la temporada de verano como también de invierno. Así que ya sabes, cualquier cosa puedes comunicarte con nosotros al 997469582. ¡Estamos para servirte!